No me pregunte compadre que por qué no estoy contento Pues que acaso usted no sabe qué pasó con mi morena Yo que le entregué mi vida repleta de sentimientos Pero ella con su partida me dejó una eterna pena No puedo decir que ella fue mala, eso sería una cruel mentira Porque todo el tiempo que vivimos ella complace a mis santos Ya te vas mi reina que la virgen te bendiga Pero nunca olvides que siempre serás mis ojos Ya te vas mi vida que la virgen te bendiga Pero nunca olvides que siempre serás mis ojos Tú me amaste tanto y yo hice lo mismo Tú me amaste tanto y yo hice lo mismo Por eso este canto se llama El Dolido Por eso este canto compadre se llama El Dolido El Dolido soy yo, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, el Dolido soy yo Camilo y Emiliano Los hijos de Morroco Royce en Barranquilla Compadre David Enrique, vamos para adelante De verdad que estoy dolido y va a ser por mucho tiempo Porque siento que te llevas un pedazo de mi vida Van a ver sobre la tierra quedar un hombre incompleto Porque lo que le hace falta se fue contigo querida El ave cuando abandona el nido es porque tiene otra visión Y si está en la jaula lo correcto es que le abramos la puerta Largo es el camino de mi triste corazón Pero te recuerdo que ahí dejé la puerta abierta ¡Ay hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Por eso este canto se llama El Dolido Por eso este canto Armando se llama El Dolido Todo va llenando de locura Oye mando, hay que tener fe, manito